¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a presentar una zapatilla que tenía muchísimas ganas de presentaros Una de las primeras zapatillas de suela de carbono en trail La primera de la marca Hoka Son las Tecton X, como aquí lo pone Estamos hablando de una zapatilla Bueno, primero de todo, placa de carbono Entonces, gente pesada, gente que a lo mejor nos gusta Ir un poquito más rápido en la montaña Ya sabéis que yo, estas últimas carreras hemos hecho Todas las carreras, incluso técnicas de trail Con las zapatillas de carbono de asfalto Con las Carbon X Y nos hemos encontrado muy bien Y la verdad es que técnicamente nos hemos encontrado bien Porque nos obliga a estar atentos Entonces, estas zapatillas las he notado muy bien Solo he hecho un rodaje con ellas Pero el rodaje que he notado ha sido que Primero de todo, la suela no es una suela muy prominente Entonces, te da ese puntito de confianza Para poder bajar más rápido También para subir Por ejemplo, ahora en el terreno que tenemos en Ibiza Con el calor que hace Es muy polvo Entonces, es un terreno en el que patina Cuando también subes Y tiene ese pequeño grip Para poder subir con más seguridad Además, como tiene poco taco También corres por asfalto y por camino A ritmos bastante buenos y cómodos Te da esa acción que vas corriendo por asfalto Es algo que me gusta mucho últimamente En zapatillas de trail No me gusta notar demasiado taco Y notarme que cuando viene asfalto O incluso en camino Como que pierdo estabilidad Porque tiene mucho taco Como digo Estamos hablando de una zapatilla De 240 gramos Una zapatilla bastante ligera Para ser además de trail Estamos hablando de un precio De unos 200 euros aproximado Pues he notado un poquito más barata Pero también un poquito más cara Un drop de 4 milímetros También, cosas importantes que he notado Bastante transpirabilidad Ahora que en Ibiza tenemos A lo mejor 29-30 grados Pero de sensación térmica Son 33-34 por la humedad Porque hay un 90-92% de humedad He notado que transpira muy bien Que es algo muy importante Yo creo que para una zapatilla de trail Antiguamente ya sabéis que se utilizaba Mucho Gore-Tex En la impermeabilidad Yo pienso que no Que es más importante De la transpirabilidad Porque aunque te entre agua Se seca rápido Una zapatilla también Que es muy cómoda Muy amable Aparte que ya sabéis que las de Joca La que la que tienen conmigo Por ejemplo Es que yo tengo el pie muy ancho Y entonces la Joca Tiene el pie muy ancho De talla Yo he pillado Mirad La 11,5 americano Que sería un 46 europeo O sea es media talla Menos que otras marcas En mi caso Y me van perfectas Sí que es cierto Que lo que noto es eso Que en los primeros días Hasta que no se hace un poquito el pie Los laterales Igual es un poquito más apretado Pero es normal Ya veréis que como que llevéis una semana Entrenando Se abrirá un poquito Zapatilla Que está bastante reforzada En las partes Delantera Donde normalmente Es donde pisas piedra Me hubiera gustado ver Un poquito más de refuerzo Por aquí Que es donde yo siempre Suelo romperlas Porque al final Vas haciendo así con el pie En las bajadas En las curvas Y tal Vas como no Haciendo así con el pie Y entonces pues con el tiempo Vas rajando también Con las piedras También en el lateral Vas rajando Entonces Me hubiera gustado ver un poquito más eso Pero bueno Como colores Ya sabéis que Joca No es que sea Las más bonitas que colores En mi opinión personal Pero sí que es cierto Que bueno Ha apostado otra vez Por estos colores Un naranja chillón y azul Y un poquito de amarillo Otra peculiar es decir El cierre Son de los antiguos No es de estos de calcetín Sí que es cierto Que he notado Que si te las aprietas bastante bien Tienes bastante Bastante Equilibrio Además también Otra cosa que he notado Corriendo con esa zapatilla Es Que al ser ligera Y al tener Ese poco taco Te hace que puedas Dar más zancadas Sobre todo en las bajadas Y en terrenos Con muchas piedras Pues puedes ir Metiendo más o menos El pie Con bastante rapidez Entre las piedras Incluso para apoyarte En las piedras Y poder bajar Con más rapidez Y más fluidez Incluso para soltar patas Entonces Zapatilla Que la recomiendo bastante A ver si le doy Un poquito de caña Ya sabéis que la escoba Carbon X Desde el día que De más kilómetros Le he metido Sí que es verdad Que en asfalto Siempre se meten Más kilómetros Que en trail Pero estamos hablando De que llevo ya 1900 kilómetros Y casi llegando a los 2000 Que haré ya un vídeo De los 2000 kilómetros Sí que es verdad Que se me está rajando Un poquito por abajo Pero es que es normal Es que es una zapatilla De asfalto Con placa de carbono Y es que la se metí Por terrenos muy técnicos De trail En Suiza La metí también En terrenos técnicos De barro Entonces es normal Demasiado Está aguantando Entonces esperemos Que esta patilla Nos dé resultado igual Que nos pueda aguantar Como digo Yo me recuerda mucho A la Carbon Incluso el tejido Así que yo tengo la esperanza De que nos dure bastante Así que nada Aquí tenéis Las Tecton No sé si habéis visto El primer plano A ver A ver Aquí las tenéis La suela Ahí tenéis ¿Veis? Este compuesto Es el mismo Que utilizan En las Carbon Que es un compuesto Muy, muy, muy Muy agradable Y nada Aquí están las Tecton Así que Un abrazo Y ponedme abajo Comentarios Si las habéis probado O si os gustan Las zapatillas de trail Muchos estáis con las Norface Y decís que estáis muy contentos A mí principalmente No me gustaron Las probé y no me gustaron Así que bueno Decidme cosas Un abrazo Y hasta